Este próximo 17, 18 y 19 de marzo se realizará en Navajo a la quinta jornada gubernamental organizada por la Universidad de Sonora en coordinación con otras instituciones. Manuel Raimundo Valdés Domínguez, uno de los organizadores de este evento, señaló que la intención de este foro será conocer los puntos de vista y opiniones en cuanto a transparencia gubernamental de los distintos partidos políticos. Expresó que habrá una mesa redonda entre militantes y dirigentes en la cual se discutirán y analizarán ciertos temas relacionados a la transparencia gubernamental. Valdés Domínguez comentó que se hizo formalmente la invitación a las ocho fracciones partidistas del Estado de Sonora, sin embargo previó que de esta solo participarán el PAN, PRD, Convergencia, PRI Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista. Este evento se desarrollará en la esplanada de la Universidad de Sonora, en donde habrán de participar también estudiantes y ciudadanía en general. La Universidad de Sonora organiza la quinta jornada gubernamental por conducto del Área de Ciencias Económicas Sociales, en coordinación con la Organización Juventud Transparente, Colegio de Contadores del Sur de Sonora y el Ayuntamiento de Navajoa. Fabián Pérez, Noticias Telemax.